Los humedales son un ecosistema de gran importancia por los beneficios y servicios que ofrecen al ser humano, no sólo en biodiversidad, sino también como suministros de agua, alimentos y materiales de construcción para la absorción de carbono, al igual que son componentes claves para la adaptación al cambio climático. Sin embargo, hoy día, estudios arrojan cifras alarmantes acerca de la disminución de la superficie de los humedales en la mayoría de las regiones. En consecuencia, los servicios que este ecosistema proporciona a las personas se encuentran en peligro. El manejo de humedales constituye un reto mundial, debido al poco conocimiento de lo que sucederá si los mismos desaparecen. El Centro Regional Ransar para la Capacitación e Investigación sobre Humedales en el Hemisferio Occidental, creo, desarrolla una gran labor en el fortalecimiento de las capacidades de la sociedad civil al respecto del valor de los humedales, aunque esto represente un gran desafío. No cabe duda que vale la pena luchar e invertir por la conservación y uso racional de este maravilloso ecosistema. El Centro Regional Ransar se formaliza el 7 de julio del 2004, mediante la Ley 33, en la cual se oficializa el convenio de cooperación entre el Gobierno de la República de Panamá y la Oficina de la Convención Ransar Relativa a los Humedales de Importancia Internacional para la conservación y uso racional de los humedales en las Américas y los países del Caribe. Existen cuatro centros de Ransar en el mundo. Sin embargo, el CREO es el decano de los mismos, encargándose específicamente de las Américas y el Caribe. El Centro Regional Ransar tiene objetivos específicos de trabajo. Entre ellos podemos mencionar, y muy importante, el área de investigación, en la cual se genera conocimiento acerca de los humedales, su manejo, el uso racional y los beneficios a la sociedad. Y por último, pero no menos importante, el Centro Ransar promueve la sostenibilidad financiera y el recurso humano para lograr una eficiencia financiera y administrativa de largo plazo. El CREO tiene como objetivo esencial motivar en una gran cantidad de comunidades locales la valoración de los humedales, incentivando su defensa y conservación con la implementación de talleres, capacitaciones, iniciativas y proyectos novedosos que ofrezcan alternativas sostenibles ante amenazas como el cambio climático y el desarrollo humano no planificado. Les invitamos también a todos ustedes a formar parte de este esfuerzo en el uso racional y conservación de los humedales, apoyando nuevas piezas audiovisuales, en las cuales daremos a conocer las características, pero también los beneficios que este ecosistema brinda a la sociedad.